Henry en la oscuridad Era otro día agitado en el taller de Sodor Aparte de las reparaciones, había muchas cosas que necesitaban pintura, no solo trenes y carros También señales, cruces y puertas Algunas señales tienen pintura luminosa especial que brilla en la oscuridad Para que los trenes las vean cuando trabajan de noche Un día, Henry llegó al taller para ser pintado Estaba emocionado ¡Hola a todo el mundo! ¿Qué tal, Henry? Si notas, estamos muy ocupados Pero si aguardas, le diré a Kevin que traiga tu pintura ¡Kevin! ¿Quién ordenó estos tubos? ¿Qué pasó con las válvulas de copa? ¡Kevin, no corras! Por favor, trae la pintura de Henry ¿La pintura? ¡Sí! ¡Ya voy, jefe! ¡Ups! ¡Así es, Kevin! Aquí está Henry ¿Y dónde están las válvulas de copa? ¡Gracias a todos! Cuando acabó el trabajo, Henry dejó el taller Muy feliz y muy verde Pero cuando el sol bajó y comenzó a oscurecer Algo extraño ocurrió Henry comenzó a brillar No sabía Pero Kevin le dio la pintura equivocada La que brilla en la oscuridad Thomas acababa su último trabajo del día Cuando vio a Henry ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Fantasma! ¡Qué raro! Seguro que vi a Thomas ¡Gordon! ¡Vi un tren fantasma! ¡No seas ridículo! No existen los trenes fantasma Y si lo supiera Yo no tendría miedo ¡Ah! ¡Es James! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¿A dónde fue? ¡No entiendo! ¡Cuidado, Gordon! ¡Hay un tren fantasma! ¡Qué inocente, James! ¡No existen los trenes fantasma! Trenes ingenuos asustados, Coutoune! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Fue horrible! ¡Fantasmal y brillante! ¿Viste al fantasma, Gordon? Yo... Lo vi, Percy Pero no le temo a un inofensivo fantasma Pero no solo los trenes Le temían al fantasma ¡Ay, no! ¡Cranky! ¿Qué ocurre? ¿Por qué todos huyen de mí? ¿Henry? ¡Solty Porter! ¡Solo es Henry! Henry ¿Por qué estás brillando? ¡Ah! ¡Brillas como un faro! No sé de qué están hablando ¡Aguarda! Y te mostraré ¡Oh! ¡Guau! Debieron usar la pintura equivocada ¡Ja, ja, ja! Y por eso todos huían de mí ¡Debieron pensar ¡Que soy un fantasma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Henry aún reía Cuando se preparó Para tirar del pez volador ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, 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 oh! Para cuando Henry regresó a las cocheras de Tidmouth No había obscuridad Y su pintura no brillaba ¡Ay! Yo no pude dormir anoche pensando en el fantasma Ni un poco ¡Buenos días a todos! Yo tengo algo gracioso que decirles Ese fantasma es lo más espantoso que he visto Debiste verlo, Henry Saliste toda la noche Bien, pues lo que ocurre Es tan espantoso, Henry James dice que tiene un brillo feo Y un horrible silbido Sí, pero de hecho... Apuesto a que a Henry le tembló la chimenea Sabemos que eres temeroso, Henry Una vez este tren le temió a unas cuantas gotas de lluvia ¡Ja, ja, 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 ja! No le temo al fantasma Y sí, lo he visto Pero no me asustó nada ¿Y qué querías decirnos, Henry? ¡No importa! La noche siguiente Los trenes regresaron a las cocheras Antes del anochecer Nadie quería salir y encontrar al fantasma No saldré esta noche Tú llevarás el correo, Thomas ¿Yo? ¡Ja, ja, ja! Yo no lo haré Que lo haga Edward No pondré una rueda en la oscuridad ¿Qué les pasa a todos? Alguien debe entregar el correo ¡Bordon! Yo no tengo miedo, señor Es que tengo problemas con mi caldera Si no, con gusto ayudaría Bien, si Henry está tirando del pez volador De seguro alguno podría llevar el correo ¿Henry? ¿Está fuera solo? ¿Con el espantoso fantasma? Es tan valiente Trenes ingenuos Les diré por última vez Que no existen los trenes fantasmas Solo yo Henry, ¿tú eres el fantasma? ¿Por qué no nos dijiste? Lo intenté Pero todos se burlaron de mí Y dijeron que soy un temeroso No es justo Hoy nos regañó Sir Topham Hatt Por tu culpa ¿Dónde está Sir Topham Hatt? Bien, es perfectamente obvio lo que pasó, ¿cierto? No es Sí, obvio A Henry lo pintaron con la pintura equivocada Necesitas regresar al taller temprano en la mañana Para que te pinten con la pintura verde adecuada Sí, señor Lo haré, señor ¿Y cómo fuiste el único en trabajar esta noche? Recibirás un reporte brillante Gracias, señor